Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo video. Espero se encuentren bien y el día de hoy voy a estar haciéndoles una trenza la cual se llama trenza infinita, pero para eso vamos a empezar cepillando nuestro cabello y vamos a estar dividiendo nuestro cabello, nuestra primera sección en dos partes. Ahora ya tenemos nuestras dos secciones, vamos a agregar una tercera sección de nuestro lado derecho, ok, ahora las dos secciones que hicimos primero esas dos secciones nunca se van a tocar, nunca se le va a agregar cabello a la única que se le va a agregar cabello va a ser a nuestra tercera parte que hemos agregado. Entonces vamos a comenzar con la tercera parte, la vamos a estar colocando pasando por abajo y por arriba. Cuando ya la tengamos por arriba, ahí es el momento donde vamos a estar agregando cabello de nuestro lado izquierdo, vamos a agregarle cabello. Ya que le agregamos cabello, ahora vamos a pasar esa parte por abajo, por arriba y volvemos a hacer lo mismo, vamos a agregar cabello otra vez. Agregándole cabello a nuestra sección nuevamente, volveremos a hacer siempre lo mismo, la vamos a pasar por abajo y la vamos a volver a pasar por arriba, ya que la tengamos por arriba vamos a agregarle cabello del otro lado izquierdo y volveremos a hacer completamente lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo y vamos a agregar más cabello de nuestro lado derecho y vamos a hacer los mismos pasos otra vez agregándole, vamos a volver a pasarlo por debajo y por arriba. Siempre vamos a estar haciendo lo mismo, solamente le vamos a estar agregando cabello a las partes que quedan hacia afuera, las dos partes de en medio, esas nunca le vamos a agregar cabello, siempre vamos a estar nada más agregándole cabello a nuestra tercera parte y vamos siempre a estar haciendo lo mismo, la pasamos por abajo y la volvemos a pasar por arriba y agregamos cabello. Una vez más vamos a hacer lo mismo y vamos a agregar cabello de nuestro lado derecho y vamos a estar siguiendo los mismos pasos que hemos estado haciendo, así que simplemente es agregar y pasarlo por lo que es el lado de abajo y luego por arriba y antes de volverlo a pasar por abajo es donde volvemos a agregar cabello de nuestro lado izquierdo. ¡Gracias! 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 Y es así como nos ha quedado nuestra trenza de infinita. Espero y les haya gustado.